los oyentes del programa la voz de salvación con la paz del señor jesús amén reciba también el saludo de mi esposa mis hijos mis nietos y toda la congregación de la iglesia pendejo está la cosecha en chiclayo amén donde se encuentra la sede nacional de esta obra de dios amén ahí comenzamos en chiclavia y estamos ya vamos a cumplir 32 años en chiclayo gloria señor y la iglesia sigue creciendo y creciendo gloria señor y los milagros también dios está haciendo grandes cosas para advertirle a la humanidad que el fin del mundo se acerca amén gloria señor aleluya vamos a la palabra de dios ahora su santa biblia en san mateo 28 versículo aleluya 16 adelante la gran comisión gloria señor bienvenidos todos a la casa de dios iglesia pendejo está la cosecha quien va a marcar me oyente la radio está la iglesia talla súper súper colmada el día de hoy sábado 27 de abril de los mil 24 gloria al señor aleluya la maldad está multiplicada en toda la tierra en toda la tierra está la maldad terrible el señor jesús dice que si no acortar en los días nadie sería salvo la relación y también vendrán muchos engañadores y muchos falsos profetas ahora señor aleluya muchos vendrán llamándose diciendo que son el cristo y eso hay pues ahí en lima hay uno que hay uno que lleva multitud de gente y dice que es el cristo cholo que vive y la gente por la ignorancia por la ceguera por no leer la biblia le siguen y está siguiendo al diablo quien vive son falsos cristo escrito solamente hay uno está sentado a la diesta de dos padres a ver él estuvo hace dos mil años en israel en la tierra se hizo hombre así como nosotros que vive él murió y resucitó y ascendió al cielo pronto va a venir en las nubes a arrebatar su iglesia amén arrebatar lo que fue sembrado la cosecha será arrebatada en el día de los dolores esperados porque la cosecha porque él va a cosechar porque va a cosechar lo que la sembrado que sembró la palabra dios en cada corazón amén y él manda a sembrar la palabra ellos vamos a leer aquí en san mateo capítulo 28 versículo 16 adelante quien controla la cita bíblica diga ben y los oyentes que no escucha que no lee la biblia lea la biblia alimente su alma tenga misericordia de usted mismo ahora señor la palabra de dios alimente el alma si la sin la persona no lee la biblia su alma está muerta está muerta está muerta y si se murió físicamente su alma sale y se va con los muertos eternamente al infierno en otras palabras que viven vamos a leer en en san en san mateo capítulo 28 versículo 19 adelante leemos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo la palabra dios dice así pero los 11 discípulos se fueron a galilea al monte donde jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén oremos levanta su mano conciertos comenzó así gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gracias te damos señor gracias a dios mío en el nombre de jesús háblanos señor a través de tu palabra a nos entender y comprender sabido de lo alto mi dios en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios grama tu bendición para todos y rama tu bendición de misericordia temprana reprendo en tu nombre de jesús los demonios reprendo los espíritus inmunos en el nombre de jesús salga demonios salga demonios salga en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios aleluya tome asiento siéntese todos los presentes quien vive a su nombre gloria al señor aleluya aquí está la palabra de dios escuche con mucha atención amén no deje caer la palabra de dios grávesela en su mente en su corazón y hable a otros también la palabra de dios amén aquí es la gran comisión jesús está comisionando a sus dos a sus once discípulos ahora señor que vayan por todo el mundo hagan discípulos aleluya bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo aleluya y luego dice y enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén está con nosotros son dos cuando está jesucristo con un cristiano con un verdadero discípulo entonces hay milagros entonces hay milagros si no está con jesucristo es un discípulo falso que milagros van a ver a lo que crees vendrá muchos en mi nombre y mucha mucho lo va a engañar quien vive por eso jesús dijo el evangelio con señales san marcos capítulo 16 dice desde el versículo 15 adelante y les dijo vayan a todo el mundo prediquen el evangelio ahora señor que lo mismo que está diciéndoles acá sino que san marco lo escribe así vayan por todo el mundo prediquen el evangelio a toda criatura el que creyera y bautizado será salvo igual acá también bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu quien vive a su nombre ahora el señor va a perdonar entonces el señor manda a ser discípulos amén aquí manda a ser discípulos y ahí vamos a ver qué cosa es un discípulo en san marcos capítulo 16 dice vayan por todo el mundo prediquen el evangelio a toda criatura el que creyera y pero bautizado será salvo lo mismo que el que creyera y ver bautizado se bautiza en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo porque son tres los que están en el cielo el padre el hijo y el espíritu santo y estos tres son un solo dios no es que sean tres dioses no es un solo dios pero pero son tres padre hijo y espíritu santo el hijo se hizo carne habitó entre nosotros ahora señor y murió por nuestros pecados y resucitó y se fue a la vida eterna quien vive a su nombre en san marco dice gloria al señor y estas señales se irán a los que creen san marcos 16 versículo 17 estas señales señales aleluya quien vive el que quiere ser salvo tiene que fijarse en las señales no se finge las señales y fue engañado se va al infierno lamentablemente porque el falso profeta no te lleva a la vida eterna el falso profeta te hunde peor estabas hundido te hunde mucho más pues con el falso profeta hay que tener bastante cuidado gloracio que me ven estas señales seguirán los que creen en mi nombre será fuera demonios cualquier hecha fuera demonios otra señal hablarán nuevas lenguas también cualquiera habla nuevas lenguas aleluya tomarán en la mano serpientes eso no lo hizo cualquiera pablo lo hizo tomó una serpiente venenosa en su mano no le hizo nada y la gente que estaba viendo allí decía este no es un malhechor este es una persona especial la serpiente ya lo hubiera matado pero no lo ha matado porque no lo mató porque era creyente en el dios todopoderoso amén tomarán en la mano serpiente no lo harán nada deberán cosas mortíferas tampoco les hará daño a los cristianos dan cosas mortíferas muchas veces no nos hacen nada porque con la oración es santificado y de la señal que no nos va a hacer nada tomarán cosas mortíferas no les hará daño ¿lo hará señor? y luego dice pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán esa señal el diablo no la puede imitar ¿quién me ve? porque el único que sana es dios dios dice yo soy Jehová tu sanador aleluya yo soy Jehová tu sanador y a pesar de que siempre se les habla así hay cristianos miembros de esta iglesia que se van a hacerse pasar el cuyo aleluya que hay una miembra que no va a pasar cena porque es cómplice del pecado para ser un pecado ajeno la vez pasaba hablar de una mujer que se ha ido a que le pasen el cuyo y la noticia era que había muerto ahí mismo pero no ha muerto ahí, ha muerto después pero igualito es igualito es que haya muerto ahí o después la paga el pecado es muerte y para que se muera es porque el diablo la mató y para que el diablo la mate es que dios le da la autorización porque dios dice yo soy dios que hago morir hago vivir yo hierro y yo sano y no hay quien libre de mi mano ahora señor el diablo es el que mata pero con la autorización de dios así de sencillo ya si dios no le permite que lo toque no le va a poder tocar no le va a poder tocar quien vive a su nombre aleluya entonces el diablo es el que mata el diablo es el que enferma el diablo es el que engaña es el engañador ya y dios te dice la verdad pero a veces miembros que ya se les predica se les habla participa del pecado ajeno esa mujer se murió así sin reconciliación y estuvo viendo milagros porque ella se sanaba llegando a la iglesia y se aprende a contar la cosecha pero en su casa tenía un familiar que era falsa profeta de otra iglesia y esa falsa profeta le oró dicen le oró y nuevamente le volvió el enfermo porque cuando llegaba la cosecha se sanaba llegaba a su casa y se enfermaba y la falsa profeta le oró y se empeoró y se empeoró peor y ahí donde la llevan a que le pasen el cuy aleluya que me dicen aleluya eso no está permitido de parte de Dios son cosas paganas por esa causa Dios echó a los moradores donde iba a entrar Israel por ese pecado adivinos espiritistas magos sortíligos gloria señor aleluya que que pedían a los muertos gloria señor dice que después murió pero se murió y a donde que se ha ido porque ella no se reconcilió murió en el pecado que no fue en ese mismo instante pero ese pecado la llevó a la muerte y no tuvo oportunidad de reconciliarse que vive si hubiera reconciliado claro se salvaba ya pero si no se reconcilió ahora sí siguió enferma y se murió aleluya y aquí hay una familiar que también es ha sido miembro ahora no es miembro ¿por qué? porque con ella la acompañaba según dice que cuando fue estaba allí trabajando el hombre con el cuy pasándole el cuy aleluya en una iglesia donde hay milagros sanidades el problema está que no se no obedece la palabra de Dios no te juntes con falsos profetas ya se juntaba con su familiar que es de otra iglesia incluso le oró aleluya y cuando le oró esa persona ya llegó al colmo en la presencia de Dios la persona muere porque el pecado llega al colmo esas ciudades donde iba a entrar Israel Dios le dice Abraham ahora todavía no es porque su pecado no ha llegado al colmo cuando llega al colmo es que Dios opera allí cuando llega al colmo quien vive usted tenga cuidado cuide su salvación ya no diga el pecado no le pasó nada no aleluya llega al colmo ahí quedó con Dios no se puede burlar Dios no puede ser burlado dice la palabra Dios quien vive Cristo entonces dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán se sanan los enfermos acá o no tremendo milagros milagros que que los hermanos se quedan así temblorosos y eso que ya tenemos 32 años en esta iglesia viendo milagros pero nos da temor de Dios pues viendo lo que Dios hace y a su nombre a su nombre y él cuida su iglesia también por su casa ahí en Barbaca se murió un nombre por decir que le iba a dar veneno al perro que cuidaba la iglesia allá afuerita tenía un perro y le dice al hermano que cuida y amar a tu perro porque le voy a dar veneno aleluya y se murió tomando veneno él él se lo tomó aleluya y su padre dijo este se ha muerto por estar hablando mal de esta iglesia que está aquí la iglesia la cosecha él era católico el padre y no lo entierren quémelo porque por hablar mal de esta iglesia pendejo la cosecha donde hay milagros él se ha muerto le ha caído el juicio de Dios se había suicidado él mismo se suicidó él quería matar al perro con veneno y él ha muerto como perro envenenado porque es el perro pero hoy le dice guardado de los perros esos son los perros enemigos de las cosas de Dios enemigo de la justicia enemigo de la verdad ¿quién vive? amar a tu perro que le voy a dar veneno y había comprado veneno y posiblemente le iba a dar que sería pero el hecho que él se tomó el veneno y se murió le encontraron muertos y su papá se indignó y pidió a sus familiares que no lo entierren sino que lo quemen ¿quién vive? dice la palabra de Dios y verás la recompensa de los impíos Dios cuida a su iglesia él es el que hace vivir y el que hace morir y el que hiere y el que sana y no hay quien libre de mi mano dice el Señor ¿quién vive? entonces vamos ahora a San Juan vamos a San Juan capítulo 8 versículo aleluya treinta y uno aleluya la verdad os hará libres ¿quién es la verdad? el Señor Jesucristo ¿quién es la verdad? el Evangelio del Señor Jesucristo gloria al Señor aleluya abra su Biblia escuche lo que dice ¿quién es el verdadero discípulo? porque no todos los que hablan de Dios son verdaderos hay muchos falsos profetas muchos engañadores y el Señor dice que los tiempos finales si no acortar en los días nadie sería salvo por tanto falso profeta que hay en la tierra ya su nombre ya encontraron dice así el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 31 adelante dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos si nosotros permanecéis en mi palabra que si leo la palabra o escucho la palabra y hago lo que la palabra Dios dice es permanecer en la palabra no te emborracho no me emborracho no seas contencioso no soy contencioso porque la vida dice no seas contencioso ser amable con todos los hombres gloria al Señor aleluya ya el ser amable no es obedecerle al pecado por si acaso ya no voy a decir para ser amable yo también voy a participar en el pecado no el pecado se reprende amén gloria al Señor en su amabilidad se le dice amigo esto no hagas porque es pecado y si tú lo haces bueno es cosa tuya pero yo ya te dije que es pecado y si lo hace Dios va a tratar con esa persona pero usted libró su alma porque usted le dijo aleluya que me vea es salvar a su prójimo gloria al Señor quien conoce la palabra de Dios y no habla a su prójimo que está mal ese no lo ama a su prójimo está viendo que se está yendo al infierno no lo ama quien vive dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él a los que habían creído en él ya habían creído en él se habían convertido si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos hay que ser verdaderamente discípulos del Señor no a medias no a medias eres tibio y los tibios dice si yo te vomitaré de mi boca quien vive san juan catorce veintitrés que dice a ver abrazo aleluya san juan catorce veintitrés ahí no dice otra palabra similar que escurriñándola nosotros llegamos a saber dice así aleluya respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él aleluya el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió el que no me ama no guarda mis palabras ahí está el problema te va a pasar cena hoy día está guardando la palabra de Dios ¿eh? ¿el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con San Mateo que dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del con un verdadero discípulo y con ese verdadero discípulo va a tener señales porque está con Jesucristo aleluya por su fruto se conoce el árbol ya su nombre en el versículo doce San Juan catorce versículo doce adelante dice de cierto de cierto digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre y todo lo que pides al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré son las promesas de Dios si algo pidieres en mi nombre yo lo haré quien vive otra señal que somos de Dios sacarías ahora subir en el antiguo de esta mente ahí habla de las personas que se van a salvar la que se va a salvar tiene una señal así como Jesús dice la señal seguirá a los que creen el que se va a salvar tiene una señal ya aquí en sacarías capítulo 13 versículo 8 y 9 dice y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes que las dos aleluya estamos que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella que es eso que de cada tres personas dos se van a perder perder quiere decir que no se salvó no se salvó si se salvó no se pierde aunque se haya muerto no hay problema pero se salvó este se perdió porque se perdió cuerpo y alma en el infierno el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 10 versículo 28 no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la podrá matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno ese es el que se pierde te mata el cuerpo no hay problema si usted estás con Cristo te vas a la vida eterna no hay Señor pero si estás si estás sin Jesucristo lamentablemente el diablo te mató el cuerpo y te mató el alma en el infierno que vive así como el rico y el Lázaro pues hay dos uno que se fue al infierno y el otro que se salvó ahí está ahora Señor perder quiere decir que se perdió pues se perdió aleluya que vive y acontecerá en toda la tierra en toda la tierra no solamente en Israel que era la nación de Dios no en toda la tierra porque el Evangelio ahora se preica en toda la tierra y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella una tercera parte y esta tercera parte escucha el versículo 9 y meteré en el fuego a la tercera parte a la que no se va a perder meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata o sea vamos a ser probados y reprobados ya probados y reprobados ahora se dice y los fundiré y los fundiré como se funde la plata y los proveeré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios cuando dice Jehová es mi Dios levanta la mano no soy en la oración acá o no claro que sí acá no soy la oración es la señal que estamos al menos en buen camino ahora Señor y por qué no se escucha la oración porque Jesucristo nos ha perdonado nuestros pecados porque Dios no escucha la oración del pecador para eso Jesucristo ha venido para perdonar al pecador para hacerlo hijo de Dios y tenga comunión con Dios y se salve y sea uno de estos de la tercera parte que se salva tiene una señal pon de la mano se fue y se sana por qué porque Dios le escucha la oración se sana porque le está orando la vida dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo ya ese es uno de los que predicaba el evangelio que los encomendó por la mano de Pablo Pablo hacía lo que Jesús dice pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán ya y por qué sanaba porque Dios estaba con él pues por eso la iglesia dice Dios hacía milagros extraordinarios con la mano de Pablo y por qué Dios estaba con Pablo porque Pablo trataba de guardar sus mandamientos si me amáis guarda mis mandamientos guarda mi palabra aleluya el que me ama mi palabra guarda y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con con él mire que maravilla y por eso acontece los milagros pues no los hace el predicador el discípulo no no los hace la carne si acá hay un miembro que no ora casi tampoco lo va a terminar para que te haya ya tiene que estar buscando a Dios así como Jesús lo buscó en ayunos y oraciones y pidiendo señor ungeme con tu santo espíritu y el santo espíritu es Dios y Dios es el que hace los milagros Dios es el que lo quema al diablo pues el diablo sale gritando diciendo me quemas Dios es juego consumidor que vive usted pertenece esta iglesia se escude la oración va a orar por un enfermo de repente un poquito pero no no tanto la vez pasada estamos inaugurando en como se llama en Pisco gracias a Dios ya se inauguró llegó gente el primer día hubieron milagros así raros segundo día menos todavía pero como estaban en Youtube transmitiendo yo los miré allí los colaboradores no oraban el que estaba en el pueblo estaba orando normal y los colaboradores ahí en vez de estar orando peleando con el maligno estaba allí con sus manos así mirando para acá mirando para allá y ninguno abría la boca incluso el que se iba a quedar dirigiendo ahí tampoco oraba entonces yo dije ¿cómo va? ¿cómo este se va a quedar dirigiendo ahí si no ora? Aleluya que vive resultado pidió testimonio casi no se sanaron entonces yo los llamé hablé con el que estaba ahí predicando y le dije ¿por qué no habían habido milagros liberaciones? porque los que estaban colaborando los colaboradores no estaban orando y si no oraban allí por estar orando por los enfermos menos van a orar solos se ora se pelea la buena batalla es una guerra que tenemos con el diablo es como un ejército que se le lleva al ejército pero no dispara nada Aleluya y el otro si dispara por si acaso el diablo si pelea no se cree que el diablo el diablo está así no más porque porque no hay milagros porque con la carne no podemos sanar a nadie nosotros no sanamos esta es carne nosotros somos carne y sangre y con esto no sanamos a nadie así le pongamos la mano todo el día y le echamos fuera a los demonios el diablo no va a salir el diablo solamente sale cuando Dios lo saque para que Dios lo saque uno tiene que estar con Dios el Señor Jesús le dijo a los discípulos orar y velar para que no entre en tentación esta carne es débil más el Espíritu de Dios está dispuesto para ayudarlos cuando uno ora entonces recibe el Espíritu de Dios lo va llenando lo va llenando ora por un enfermo y el enfermo se sana quien vive es el asillado entonces no es cosa de ser miembro hay que orar se busca en ayuno y oración Jesús antes de ser antes de predicar tenía 30 años él no no hacía ningún milagro él no hizo ningún milagro él no cometía pecado pero estaba en la carne así como el que todavía no se convierte en Cristo está en la carne ya cuando viene a Jesucristo lo perdona comienza a orar y Dios lo comienza a ungir y Dios lo comienza a ungir así también estaba el Señor Jesús ya ahora Señor entonces cuando él se bautizó y ayunó 40 días y 40 noches y oró toda una noche Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo ahora su vida en Hechos 10 38 usted quiere ser un siervo de Dios puede ser un buen siervo de Dios pero tiene que buscar a Dios se busca hechos que le dije 10 38 dice así gloria al Señor como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con el Dios estaba con el que vive para que haga para contar Dios tiene que estar con nosotros pues Pablo dice si Dios es con nosotros quien con nosotros pero si estamos sin Dios pues aleluya ahí viene el problema Dios se aprovecha quien vive y la Biblia dice en primera de Juan que el que dice conocerle debe de andar como el anduvo el que dice yo conozco al Señor Jesucristo y no anda como el anduvo es un mentiroso hay cuatro mentirosos me está escuchando cuatro mentirosos hay acá aleluya quien vive si decimos que somos de Jesucristo tenemos que andar como el anduvo porque somos discípulos en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos en que guardéis mi palabra y la palabra no es que hay que orar orar sin cesar ya su nombre el que dice conocerle debe de andar como el anduvo como anduvo Jesucristo ahí está como Dios surgió con el Espíritu Santo también nosotros tenemos que buscar la unción Jesús la buscó él en ayuno y oraciones como Dios surgió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con y con nosotros también Dios tiene que estar con nosotros y él promete que nos va a escuchar orarán a él y él les oirá Señor San está enfermo Dios lo sana quien vive a su nombre es el Evangelio es el Evangelio gloria al Señor aleluya en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos no todo el que habla de Dios es discípulo de Cristo no el discípulo de Cristo tiene señales y va a tener frutos y por su fruto se conoce el árbol ya su nombre ahora vamos a a como se llama San Juan capítulo 6 gloria al Señor San Juan capítulo 6 vamos a leer lo que habla del Señor Jesús sobre la cena versículo 51 adelante gloria al Señor ya encontraron dice la palabra Dios así yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo ahora Señor él dio la vida por el mundo para que el mundo sea salvo por él para que todo aquel que en él creyere sea salvo porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él creando se pierda más tenga la vida eterna el que cree en el unigénito hijo de Dios no será condenado más el que no creyere ya ha sido condenado porque dice porque el hombre está condenado Romanos 3.23 dice por cuantos todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios la humanidad toda está destituida de la gloria de Dios más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecados Jesús murió por nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna no solamente que crea sino que ande como el anduvo que vive que camine como el anduvo ya su nombre yo soy el pan vivo que es el cielo el que comiere del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que oré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? estoy hablando San Juan capítulo 6 versículo 53 ahora el 54 adelante el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo lo resucitaré en el día postero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna la cena es la que te da la vida eterna ya la cena comer su carne y el sangre ahora usted tampoco no vaya dice el otro lado porque también de repente alguien no se bautizó ni pasó cena porque simplemente aceptó a Jesucristo y no tuvo tiempo de bautizarse se arrepintió y no pasó y no pasó cena pero confesó el nombre del Señor Jesús la vida dice todo el que confesare el nombre del Señor Jesús será salvo ya será salvo cuando no hay oportunidad para cumplir la justicia de Dios entonces yo lo salvo porque Dios es justo pero si hay la oportunidad que se bautice usted debe de bautizarse y pasar la cena ya porque si no el Señor le va a preguntar ¿y por qué no te bautizaste? ¿qué le va a decir usted? ahí está el problema si no había bautizo usted sí le dice no había bautizo entonces el Señor ni le va a preguntar siquiera pero si hubo un bautizo donde usted se convirtió y no se bautiza entonces ya no tiene excusa porque si ya hubo el bautizo y ya pasará un cena que me vean hay personas que están enfermas van al hospital le oran Dios lo sana y después que lo sana por pocos minutos después se muere allí mismo en el hospital ahí mismo se muere ya pero ese se salva ahora Señor ese se salva una vez Dios revelado para que vaya con un predicador a un hospital y la revelación es que él iba y le oraba se paraba estaba desahuciado del médico y en la oración que hacía el predicador se levantaba y caminaba totalmente sano y se acostaba en la cama y se quedaba muerto ya eso tuvo el que iba a predicar el familiar para que no piense mal del predicador también había tenido un sueño dijo a este hombre yo lo soñaba anoche él estaba en el hospital allí era su familiar a este hombre yo lo soñaba que venía con una biblia vino y le oró a mi papá y mi papá se levantó a caminar y se acostó y de ahí a una vez que se acostó salió una paloma hacia arriba eso soy yo el hijo y eso aconteció llegó se sanó después de la oración dijo voy a descansar un momentito y se murió pero se salvó porque ya confesó el nombre del señor Jesucristo ya no pecó más ¿onde va a pecar? ¿quién vive? Cristo ya eso es salvo ya no sé qué lugar tendrá allá porque allá también va a haber lugares diferentes pero usted está salvo lo importante es ser salvo aunque sea de barrendero aunque sea de portero pero que se salve ¿quién vive? Cristo aleluya ya su nombre entonces así acontece para que usted no tenga más alto concepto que el que debe tener ya ahora señor entonces aquí ya cuando usted ya se bautizó siempre debe estar pasando su cena ya el señor dice el que no come mi carne y no es mi sangre no tiene vida en vosotros de repente alguien por un motivo ya está pasando cena pero dejó de pasar cena por algún motivo se queda sin vida y eso es peligroso ¿qué vive? Cristo el que no come mi carne no es mi sangre no tiene vida en vosotros y luego dice el que come mi carne y no es mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día postrero justamente el día final en los días que estamos la cosecha será arrebatada vamos a ser arrebatados si estamos vivos no vamos a conocer muerte simplemente vamos a sentir una cosa así rapidito y un abrirse de ojos pero muerte no vamos a conocer que me ven ahora este cuerpo por si acaso no se va ¿sabe este eso? este cuerpo no se va ¿por qué no se va? porque no es de arriba sino de acá de la tierra del polvo fuiste al polvo volverás Jesús también fue polvo vivía en la carne él vivía en la carne igualito que nosotros para darnos entender que verdaderamente Dios nos ha hecho a su imagen pues Jesús se manifiesta siempre ahora Señor nosotros somos cuerpo alma y espíritu el cuerpo es de acá de la tierra el alma es el alma de Dios porque Dios tiene alma ya el espíritu es el espíritu de Dios pero si usted ha pecado su alma está muerta ahí está el problema el alma que pecare esa morirá entonces Jesucristo ha ido para darle vida al alma ya no a la carne claula sana no sana para estar vivos mientras tanto estamos en la tierra pero después morimos porque está establecido para el hombre que muera una vez después de la muerte viene el juicio en ese mismo instante que muere el alma salió si fue salvo viene un ángel se lo lleva para arriba no fue salvo el mismo que le pone la hija de la muerte que es el demonio se lo lleva al infierno no hay quien lo defienda quien vive así de sencillo ya entonces es el ángel de la muerte que le pone la muerte ya pero si es salvo pues usted se va a la vida eterna que me ven el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna yo lo voy a resucitar en el día postrero si estamos vivos vamos a irnos con el Señor aceptó a Jesucristo no se bautizó no leyó la Biblia tiene un sello de Dios usted se va a salvar pero se va a salvar decapitado como dice Apocalipsis 13 7 y vi hacerle guerra a los santos y vencerlos quien lo va a hacer es el anticristo ahora Señor el anticristo el va a hacer eso ya es es en los fríos que dice mejor es que fuere frío o caliente el caliente se va con el Señor ojalá todos de acá seamos calientes y si debemos ser calientes debo pedir que el evangelio por el enfermo si el enfermo se sabe usted sepa que si está en condiciones que cuando Jesús venga lo lleve caliente si no está caliente también se lo va a llevar pero está tibio y a los tibios dicen los voy a vomitar de mi boca que me ve los voy a vomitar de mi boca se perdió el frío se quedó aceptó a Jesucristo tiene el sello de Dios está frío el anticristo le va a hacer guerra y lo va a decapitar porque ya no puede ponerle marca porque ya tiene el sello de Dios que me ve al tener el sello de Dios ya no puede marcarlo pero lo lo va a aborrecer y le va a hacer guerra y lo va a matar como lo va a matar decapitándolo al que no le pone la marca el 666 el anticristo lo va a decapitar que me ve primero no va a poder comprar ni vender ya pero después lo va a perseguir pero va a utilizar la misma autoridad a la misma fuerza armada para perseguirlo quien vive seguimos acá aquí dice el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna yo lo resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida versículo 56 el que come mi carne y ve mi sangre en mi permanece y yo permanezco en el en mi permanece y yo permanezco en el por eso que Jesús dice vendré y tomaré a mi mismo a donde dice San Juan capítulo 14 desde el 1 dice no se turbe vuestro corazón le dice a los discípulos no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creer también en mi porque le dice eso porque los los judíos los perturbaban a los discípulos ese no se está engañando igualito le dicen acá ese pastor color se está engañando aleluya es un falso profeta es el anticristo le dicen aleluya que vive aleluya así le dicen que sigue diciendo de jesuita bien decía así le decía a los discípulos ese no se está engañando y le sacaba del anteo también mira jesús para que ven el salvador el salvador tiene que ser de belén este no es de belén este de nazaré otro otra cosa y maldecia maldiste esta gente que no conoce la ley para que venga el salvador tiene que venir elías y elías vino pero no lo conocieron quien era elías juan bautista elías si vino jesús le dice si quieres recibir a elías juan bautista es aquel elías que había de venir que vive juan bautista elías solamente le cambió de nombre se vestía igualito ya elías se vestía con un cinto así de de cuero y juan bautista igualito elías vivía por el desierto comiendo miel juan bautista igualito ahora se yo que vive y estaba escrito las palabras que iba a decir elías y esas palabras las decía juan bautista porque le dice elías aleluya que vive el problema está que ni él mismo sabía que era elías no hay creer que elías este juan bautista sabía que era elías no él le preguntaba oye le decía dinos porque nos atormentas tú eres elías el que debe venir él no lo sabía que vive él no lo sabía no hay creer que él sabía él nació de una mujer pero era pero era elías que había venido a preparar el lugar y Dios había permitido para que los judíos se caigan tropiecen ¿quién me ve? a su nombre entonces a los discípulos perturbaban ese los está engañando ya ese es hijo de fornicación antes de casarse vivió con José solos y salió embarazada salió embarazada para que se cumpla lo que está escrito en el antiguo testamento que una virgen iba a dar a luz a un niño y ese niño le ponían por nombre Emanuel que quiere decir Dios con nosotros ¿quién vive? Cristo dice Emanuel ya entonces por eso Jesús le dice no se turbe vuestro corazón ya cuando usted le hable mal del pastor Córdoba también no se turbe vuestro corazón crees en Dios crees en el Señor Jesucristo y crees también en el pastor Córdoba que Dios ha enviado ¿quién vive? Cristo el Señor Jesús dice el que recibe al que yo enviare a mí me recibe y el que a mí me recibe recibe al que me envió eso dice el que no recibe al que yo enviare a mí no me recibe y el que a mí no me recibe no recibe al que me envió Aleluya hay un orden ya no se turbe vuestro corazón crees en Dios crees también en mí y luego dice en la casa de mi padre muchas moradas hay moradas son viviendas ya si no fuera así yo voy pues a preparar lugar y vendré otra vez y si prepara el lugar vendré y los tomaré a mí mismo eso dice desde el 1 hasta el 3 en el 3 dice los tomaré a mí mismo ¿por qué los tomaré a mí mismo? porque el Señor dice el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él y por eso dice los tomaré a mí mismo la palabra de Dios es bien clara los tomaré a mí mismo por eso hay que orar para que Dios te enseñe su palabra es Dios el que te enseña el hombre no puede enseñar yo no le puedo enseñar a usted yo le hablo al que Dios le enseña se le va a quedar grabado al que Dios le enseña poquito porque no tiene mucho temor a Dios se le va a quedar grabado algo el que no tiene temor a Dios que ni lo conoce a Dios no se le va a quedar grabado nada sale de aquí y se olvidó todo ¿quién me ve? a su nombre así de sencillo el principio de la sabía es el temor es el temor a Jehová Dios te enseña nosotros enseñamos el Espíritu Santo es el que comienza a enseñar ¿verdad señor? aleluya por eso la vida dice no enseñará hombre más a otro hombre diciendo conoce que va sino yo mismo le voy a enseñar ¿quién me ve? Dios a su nombre ahora vamos a San Lucas ¿qué pasó con la cena? capítulo 22 versículo 19 y 20 Jesús les habla que él le va a dar su cuerpo y los judíos dicen ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿cómo va su cuerpo? ahí está el problema y ahí también está probando el Señor la malicia cristiano no tiene que ser malicioso si quiere ser salvo Jesús dice si no te vuelves como niño en la malicia no entras al rey en los cielos y a su nombre y a su nombre y por qué dijo Jesús eso le dijo a sus discípulos porque querían saber quién iba a ser el mayor arriba señor cuando estemos ahí en tu gloria quién en nosotros va a estar a tu derecha o quién o quién va a estar a tu lado entonces ahí le dice si usted no se vuelven como niños en la malicia no entran en los cielos y a su nombre un niño no piensa así entonces para eso él le dice pues que va a comer su carne pero no le dice como y después de un tiempo la víspera que le iba a ser entregado entonces él toma pan como dice aquí escuchen y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí es lo que vamos a hacer también ahora porque el señor está diciendo hacer esto en memoria de mí recordando la muerte y la resurrección del señor Jesús versículo 20 de igual manera después que hubo senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama comió el pan y les dio el pan a sus discípulos y luego les sirvió la copa y les dio la copa era una copa de vino pero al orar ya no era vino sino era su sangre ahora señor aquí tenemos vino también ahí tenemos vino ese vino lo puede tomar cualquiera antes que el pastor lo ore una vez que el pastor lo ora ese vino ya no es vino y tampoco lo puede tomar cualquiera lo ora señor solamente lo toma uno que está en comunión con dios el pan ahí está el pan después la oración ese pan ya no será pan sino será el cuerpo del señor jesucristo y lo solamente lo come uno que esté en comunión con dios alguien quiere comerlo le va mal hasta se puede morir hasta se puede morir en panamá estaba haciendo cena cuando fui estaba así sentadas las hermanos hermanos una hermana que estaba adelante a la hora que agarra la copa el diablo gritó se manifestó el diablo gritó y la copa la tiró lejos la mujer se resbaló del asiento cayó poseída porque ya no es sangre o sea ya no es vino sino es la sangre de jesucristo y el diablo tiembla a la sangre del señor jesús que vive el diablo tiembla a jesucristo cuando veo un hombre que está con jesucristo también tiembla que vive aleluya ayer vea ahí estaba con mi esposo por un mercado a los años y a un mercado ya entonces estábamos comprando ahí pollo estaba comprando mi esposa y estaba parado ahí y viene alguien así corriendo sale así y se da la vuelta y ahí estaba mi esposa y yo y al vernos suelta algo tres cajas no se de qué eran tres cajas cuadradas y de cartón se aparecían de regalo entonces este de atrás viene otro y justo agarra las cajas y dice síganlo síganlo qué cosa era el ladrón ella se la está vellando al vernos a nosotros en otras palabras está viendo a jesús y dejó ahí los tiró y él siguió y se fue y por qué la deja porque es el diablo el que le puede para que robe y el diablo en el momento que ve pues un discípulo de Jesucristo el diablo inmediatamente tiembla ya se va sale del cuerpo y al salir del cuerpo la persona queda normal simplemente se da cuenta que está robando lo tira al piso y se va corriendo sigue caminando que vive así es así es hay personas que le ha robado y ha dicho la sangre de Jesús tiene poder y le rega toma toma porque porque la persona se queda normal se queda sin diablo el diablo al decir la sangre de Jesús tiene poder el diablo sale y la persona queda normal recapacita y le devuelve toma toma el droga no regresa lo que roba si o no pero cuando hay un hombre de Dios una mujer de Dios que vive a su nombre es hay miles de testimonios miles de testimonios ya es lo importante vivir con Cristo Jesús pues ser verdaderamente discípulo de Jesús que vive a su nombre dice aquí la palabra de Dios y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto y me morir es lo que les prometió yo soy el pan vivo que descendió del cielo y que comer este pan vivirá para siempre y el pan que yo haré es mi carne la cual yo haré por la vida del mundo acá dice esta es mi carne esta es mi carne pero no le está dando su carta de él no le está dando este es barro ya no le está dando ese sino le está dando el pan que él oró a Dios y le dijo Señor que este pan sea mi cuerpo y luego lo parte y le da a cada uno este es mi cuerpo que por nosotros se ha dado hacer esto en memoria de mí cada vez que lo hagáis mi muerte anunciaréis que me vean a su nombre la oración esto aconteció cuando él iba a ser entregado la víspera y después que pasó esto le decía pero sabes que pero Satanás me pidió permiso para zarandearlos como a trigo pero yo oraba por ti para que tu fe no te falte a ti y a tus hermanos ahí donde Pedro dice Señor aunque me cueste ir preso aunque me cueste morir no te voy a negar que maravilla que me ven aleluya por eso que Dios dice no te confies en el hombre sea quien sea no hay que confiar ya Jesús no era cualquier persona este Pedro no era cualquier persona era el discípulo del Señor Jesús que andaba con Jesús veía los milagros y también oraba y había milagros que me ven a que a veces no había porque no había porque ellos no oraban ellos no oraban una vez querían echar fue de voz y no podían Jesús le dijo generación increíble y perversa hasta cuando lo voy a soportar y porque no podían porque no habían ayunado pues no oraban nada yo le decía quédense orando el diablo le ponía sueño y se quedaban a dormir que beban aleluya usted cuando quiere orar no permita que el diablo le ponga sueño reprendanlo en el nombre de Jesús y pelea la buena batalla diablo sal de mi cuerpo voy a orar a Dios y te vas a orar espíritu de sueño y lo ataca aleluya y usted pelea sometete a Dios resistelo al diablo y de vosotros huirá dice la vida al diablo hay que ser huir no que lo haga huir a usted sino usted haga huir al diablo y a su nombre a su nombre hasta aquí no voy a hablar de Dios vamos a ponerlo de pie aleluya todo de pie vamos a orar a Dios vamos a gracias por este momento la palabra de Dios amén comienza así Gloria 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 a Dios 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 aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria gracias Señor por tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús bendice a todos Señor santifica santifica mi Dios gloria 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 a Dios aleluya aleluya gloria 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 a Dios perdonas no nuestros iniquidades nuestros pecados perdona de dios pio en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias padre y gracias y horas pizan también y amén gloria a dios aleluya quiero hacer una oración para las personas que quieran recibir al señor jesuitos como su salvador y los que quieran de conciliarse con el señor levante la mano hacia tus ojos oyente usted también quiere aceptar al señor jesuitos acéptelo al aceptar a jesucristo cristo lo va a perdonar y le va a dar vida eterna no era señor para entrar a la vida eterna hay que entrar perdonados por el señor jesucristo que es el que derramó su sangre por nuestros pecados la sangre del señor jesús nos limpia de todo pecado dice la vida me levanta su mano llega conmigo señor mi dios dios diabrán de isa gracias en esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad señor jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el señor y creo en mi corazón que dios padre te ha levantado de los muertos señor jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta este brand que es planeciente para el día de tu venida gracias padre y gracias hijo gracias santo amén y amén aplauso para el señor jesús